Oración de la noche Lucas capítulo 10 versículos del 1 al 3 La misión del Señor exige compromiso, retos, superación de dificultades, pero aún así el Señor nos promete que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo Únete todos los días a Completas ¿Qué es Completas? Es la oración litúrgica de la Iglesia Católica Completas es la oración de la noche donde agradecemos el final del día Pedimos perdón por nuestras faltas, buscamos la paz de Dios e invocamos su protección Acompáñanos cada noche con la oración de Completas en el canal de YouTube y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esa jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan Sé tú nuestro centinela Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela En paz, cierra nuestros párpados, para que cesen las penas Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza Amén Salmodia Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia Salmo 85 Oración de un pobre ante las dificultades Inclina tu oído, Señor Escúchame, que soy un pobre desamparado Protege mi vida, que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo, que confía en ti Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre Te anabaré de todo corazón, Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo Porque me salvaste del abismo profundo Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida Sin tenerte en cuenta a ti Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera, rico en piedad y leal Mírame, ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia Que la vean mis adversarios y se avergüencen Porque tú, Señor, me ayudas y consuenas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia Lectura breve Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 10 Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros Para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Lucas, capítulo 2, versículos 29 al 32 Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los signos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Concede, Señor, a nuestros cuerpos Fatigados El descanso necesario Y haz que la simiente del reino Que con nuestro trabajo Hemos sembrado hoy Crezca y germine Para la cosecha de la vida eterna Por Cristo, nuestro Señor Amén Bendición El Señor, todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífono final De la Santísima Virgen Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Amén